Felicitación a esta persona, que es un cuento que a mí me pone un poco entrañable. Dice así, abracar siempre es una buena idea. Cada mañana, al llegar a clase, se repetía el mismo ritual. Nos sentábamos para celebrar la asamblea. La maestra preguntaba qué día era. Nosotros respondíamos en español e inglés. Y cantábamos juntos una canción saludando al sol. Después, la maestra sacaba de su cesta de colores las tarjetas con la foto nuestra, el nombre de cada niño, para que se pusiera de pie. Le diera un abrazo con cariño y colocara su tarjeta en la pizarra magnética, junto a las tarjetas de los compañeros. Todos estábamos esperando con entusiasmo que saliera nuestra tarjeta de la cesta. Ese lunes, yo me sentía rara. No tenía ganas de estar en la clase y no me apetecía ponerme de pie cuando salió la tarjeta con mi foto. Rocío. ¿Rocío? ¿Ha venido Rocío? Preguntó mi maestra guiñándome un ojo, al notarme algo triste. Me levanté casi forzando a mis piernas para caminar. Cogí mi tarjeta con desgana y abracé a la maestra muy rápido. Al intentar apartarme, ella volvió a abrazarme con mucho cariño. Con un abrazo me rodeó la cintura y me acarició el cabello con la mano del otro brazo. De repente, sentí que esa sensación rara se volvía más intensa. Tenía una presión fuerte en el pecho. Mi cara se hacía pequeña y, sin poder evitarlo, de mis ojos cayeron unas cuantas lágrimas. Me abracé con fuerza a la maestra. Todo va a ir mejor. Ya lo verás, susurró a mi oído. Entonces, empecé a sentirme mejor. Sus palabras provocaron que se dibujara una pequeña sonrisa en mi cara. ¿Qué le pasa, Rocío? Preguntó Guille. Está triste, respondió la maestra. En ocasiones nos sentimos raros, con ganas de estar solos. Y no nos apetece jugar. La tristeza es una emoción que a veces nos visita. ¿Y por qué nos visita la tristeza? Quiso saber Alfredo. Pueden existir muchos motivos. Cuando tenemos ganas de estar más tiempo con los papás, si echamos de menos a alguien que queremos mucho, cuando se rompen algunos de nuestros juguetes preferidos, cuando discutimos con algún amigo, luego estamos tristes, dijo Alfredo. Muy bien, Alfredo, exclamó la maestra, mientras mantenía mi mano agarrada con cariño. ¿Sabéis que hay una forma de alejar la tristeza? ¿Cuál? ¿Cuál? Preguntaron varios niños a la vez. Abrazar con mucho cariño. Abrazar siempre es una buena idea, respondió la maestra. Los abrazos curan las pupitas, también las invisibles. Todos mis amigos se pusieron de pie y me abrazaron con dulzura. Seguí algo triste, pero poco a poco la tristeza se fue alejando y su lugar ocupó el cariño de mis amigos. Los abrazos son la mejor idea del mundo mundial. Y qué mejor que terminar este cuento, que entre todos nos demos un fuerte abrazo y, en especial, a los que nos ven por internet, les damos un abrazo virtual. La autora de este cuento es Contanza La Grotería, que la tenemos aquí. Ha venido desde Valencia, hoy desde Valencia se llevan casi todos los reconocimientos, para recoger de la mano de la gerente de Hermes Ibérica, que también patrocina este cuento, su diploma y sus mil euros de premio. ¡Gracias!